Se efectuó el lanzamiento del libro regional que le abrirá el apetito a todos quienes lo vean. Este lleva por nombre Gastronomía Patagonia Chilena, Región de Magallanes, el cual fue creado por Francisco Fautini, autor de la obra, y Jorge Solís, director de la editorial Gourmet Patagonia. Patagonia, Chile, Región de Magallanes es el fruto de un gran trabajo de investigación que se llevó a cabo por tres años de arduo proceso de profundización sobre la buena mesa regional. En el libro se pueden encontrar distintos platos tradicionales y típicos de la zona, los que son pedidos tanto por magallánicos como los extranjeros que visitan la ciudad, lo que ha logrado posicionar internacionalmente a la región mediante la gastronomía. La edición cuenta con múltiples recetas, diversas fotografías de los platos, textos en prosa poética y mapas gastronómicos de la zona. Además, lo gastronómico se mezcla con la historia regional, y se le aconseja al cocinero qué buen vino puede probar y degustar el plato. Bueno, básicamente lo que nosotros estamos buscando con esta publicación, escrita en castellano y en inglés, de lujo, es poder llevar la gastronomía de la Patagonia chilena, en este caso la región de Magallanes, al exterior, promover la cocina patagónica a nivel mundial, y eso repercute en una mejor vitrina para los productores locales, tanto del sector pesquero, ganadero como agrícola, y también para la oferta gastronómica local, y así la experiencia de visitar la zona, la región de Magallanes, en particular la Patagonia chilena, resulta más atractiva al promoverla desde el punto de vista gastronómico, porque toda esta fascinación inexplorada, mágica, virginal, que genera la Patagonia chilena en el mundo, se puede apreciar en su comida. Y en este caso tenemos una gran oportunidad de desarrollo como región, si es que nosotros nos abocamos a promocionar la Patagonia chilena como destino gastronómico de clase mundial. Francisco Fautini dividió Magallanes en cuatro zonas gastronómicas, como lo son los fiordos patagónicos que comprenden Última Esperanza, Puerto Aden y Puerto Natales. Una segunda es el Estrecho de Magallanes, donde se encuentra Punta Arenas y Villa de Huelche, asimismo Tierra del Fuego y la Antártica chilena. Ya sabe, si usted quiere aprender sobre la gastronomía regional, no puede dejar de obtener el primer volumen, que en su primer tiraje es de 2.000 ejemplares, donde encontrará productos locales como centolla, centollón, crilantártico, cordero, juanaco, ternera, ruibarbo, calafate y zarzapilla.